Tres agentes de la Policía Nacional Civil resultaron heridos por esquirlas luego de que supuestos pandilleros les lanzaran una granada en los alrededores de la laguna El Espino en el departamento de Aguachapán. Las autoridades explicaron que el ataque sucedió después de que los tres policías se enfrentaran con armas de fuego por más de una hora con miembros de la Mara Salvatrucha que operan en la zona. Hasta el cierre de esta nota, la información preliminar daba cuenta de que dos de los tres agentes lesionados tienen heridas en el abdomen, mientras que el otro tiene dañado un ojo. Este es un informe de laprensagrafica.com.